que cuando me convertí a Cristo allá por los años 91 Gloria a Dios, escuché esta canción de la boca de nuestro pastor Enrique Barbosa a quien le mando mi saludo a la pastora Teresa de Argentina y pues habla justamente de este evento Dice la palabra de Dios que una hermana leía, Gloria a Dios que se le dio una profecía a María y se le dijo una espada traspasará tu alma esa espada que traspasaría la interpretación de espada en la Biblia representa palabras un mensaje, un mensaje que le iba a traspasar el corazón a él y al escuchar que ese hijo que él ya tanto amaba tenía que morir con un maldito en la cruz del carnal imagínense nomás el corazón de una madre al mirar me imagino que todos los recuerdos desde la niñez, desde el momento de la concepción a través del Espíritu Santo se vendrían a la mente de ella al ver a su hijo siendo golpeado, crucificado siendo atravesado, siendo escupido siendo maltratado, siendo burlado por cada uno de aquellos hombres que pretendiendo tener la verdad arremetieron con gran fiereza contra aquel santo aquel hijo de Dios el día había amanecido imagínense aquella mujer después de aquel terrible día Jesús había sido puesto su cuerpo allá en una oscura tumba sellado por el imperio romano para que nadie pudiera tocar pero María, la madre de Jesús caminó por aquella mañana rumbo a una tumba para una mujer una gran pena lleva en su sed mientras camina piensa en la luz donde clavaron algo en Jesús más rigida triste y sin paz piensa que al hijo no lo verá no lo verá jamás pero al llegar me desplandó que me iluminan con gran fútbol en esa tumba que ya vacía brinda alegría a su corazón sus ojos se hincha de lágrimas de amor y de sus labios se oye un grito desgadalos desgadalos resucinó 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 venció a muerte como un día que lo anunció que lo anunció se levantó se levantó se levantó y ahora camina victorioso por el mundo por el mundo es un santo y a mi de San de tu Padre se levantó resucinó 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 amén bendito sea el nombre de Dios aleluya gracias